Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores y el amor de mis amores nunca más ha devolver Música Quisiera que me hicieras mucha paz y invitarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus atalas están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Música 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Música Cuando en tus ojos me vi supe que ya no era yo de mi alma dueño Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Música Siempre que si no estoy de penas Música ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mi cadena? Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si bien sabía que no era bueno mejor Música ¿Cómo fui a caer en este amor? Música 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 que arranca mi vida, cual peta lo hagan aflojos. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Cómo fui a hacerte en mí esta pasión, que más verdad será la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cara, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual peta lo hagan aflojos. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Cómo fui a hacerte en mí esta pasión, que mata, que cerca la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Sí. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis gran ojos tan vacío. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tu dijiste al tenerme, una lágrima robó, por mi triste mejilla. Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsilla mujer. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste al tenerme, una lágrima robó, por mi triste mejilla. Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo, De por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsilla mujer. Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima robó, por tu culpa traicionera, Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima robó, por tu culpa traicionera, Y el recuerdo de 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 tu culpa traicionera, Y como la verdad porraste, ramechis se medom y cruzkom, chelesu mi izbore njušku, a lobata prije pio peskom. Muzica U šunitu živim skoro svaki dan, kad zima dođe spavam zimsku sad. Pugledame mi, oni će se vesele, a onda me strašno napadaju čele. I kako oba da porraste, ramechis se medom y cruzkom, chelesu mi izbore njušku, a lobata prije pio peskom. I kako oba da porraste, ramechis se medom y cruzkom, chelesu mi izbore njušku, a lobata prije pio peskom. Na 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 Amor a Dios Y se puede continuar De la magia de error Ahora tengo que marchar Voy a superar más Quizá el mañana nuestro ya me toque de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un albe que retorna a su final Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes No me quita Tú te fuiste Y jamás me volví a ver Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Ahí luto en mi alma Del amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ahí luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el techo El rencor de un celo Miraba a las chicas Sabiendo de clase Y yo estaba ahí Quizá sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién no en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Y como llorar Un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes te sirvió Por algún motivo Alguien regresó Alguien regresó Y le abrió al oído Para convencerla Para convencerla Que el frío Que el frío de tu parte Que el frío de tu parte Que el frío de tu parte Solo me fingiste Que el frío de tu parte 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 Me puse a llorar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven Vamos a platicar Vamos a platicar Vamos a platicar Mis hijos preguntaron A dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traes Que tú me traes Así que una tragedia Les tuve que invento ¿Qué crees que hice Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa ¿Qué crees que me traes Y en una tumba falsa Quedaron enterados Querido los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste Querido los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste Querido los recuerdos de aquel maldito amor El más pequeño Ayer vino tu foto y preguntó por ti Miren que la besaba Música 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 Quedaron enterados Música 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 Me gustan las morenas, también quiero a las buenas A ver si así me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la buena, entonces la morena Al fin de todos modos, para mi cualquiera es buena Soltera o divorciada, para mi lo mismo da Nada más que seas solita, es toda la verdad Amor, adiós Un zapato y con flor, ya la magia del dolor Aún no tengo que marchar No sobras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un albe que retorna a su final Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Nunca quizás tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me muero de esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Ahí lujo en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Déjeme llorar Porque estoy herido Porque estoy herido Quien no en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes te sirvió Tú, 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 mi amigo Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo He tratado En vano De olvidarte De pensar Que tú nunca Me quisiste Que solo fue Un capricho De tu parte Y que mi vida Entera Destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ir un día Pues solo Me fingiste Dí ¿Y por qué? Nos dijimos Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te dije Adiós Queriendo Nos así Ay, pero sí Te encontré Del brazo Del tú Espejismo De amor De amor Te quiero Como nadie Te ha querido Te quiero Como nadie Te querrá No creas Que son solo Palabritas Que se dicen Nada más Te quiero Te quiero Te quiero Tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Te seguirá Te seguirá Por temer Mi llanto Cerrando los ojos Me puse Me puse Me puse a llorar Me puse a llorar Vamos a platicar Vamos a platicar No tiene caso No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven Vamos a platicar Si, dass No tiene caso Se trató De increase La gloria Dos Su De Quero 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 Por debajo del agua, los dos nos amamos, porque nadie lo sabe, no más tú y yo. Y los astros del cielo, pero ellos no hablan, con envidia nos miran la luna y el sol, la gente murmura de nuestro cariño. Que critiquen, que digan, que les sale importar, nuestro amor es muy grande y los dos nos queremos, por debajo del agua, nos tendremos que amar. A la luz de la luna yo te di muchos besos, abrazos y caricias a los rayos del sol. A escondidas de todos, que no mire la gente, porque tú eres casada y casado soy yo. ¿Quién es esto? No me toques, es un amigo. A través de los años, ya de tanto querernos. Si el destino marcara, nos llegara a encontrar. Que decimos que somos amigos, que nos conocemos. Que lluvia de pasada y se llega... Que lluvia de pasada y se llega... ¡Déjate, Carmen! 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 y así se desamatea a salir cuando sigue subiendo si que son los mejores y eso está confundido para que el lado del barato para que el lado del barato ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! Tengo de dar a estar a la perra de occidente para hacer santo un plazo a los mariachis ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! Un hombre de medio se va con un carro que de aquí a su casa fueran a tocarle como puentequina y humo en lima leche quiero que se alegren hoy mis familiares Tendiendo el homicidio con un teléfono de datos y el rico me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria quiero que esta noche se haga una gran fiesta como dice el dicho ya muy conocido hay que darle gozo que el mundo ahí te queda que trago a la bella mata me pierdo de guisa podré descubrirse un puño de tierra cuando se termine le siguen con otra y me estoy corriendo en la cruz de madera tan como les dijo lo hizo el mar y así salieron parientes del hombre de negro dijeron esta mujer venan a donde y cuando digan que nos va a dar o porque viene el alma tenernos cubierta de lujo en esos momentos ya estamos sufriendo un hombre de negro le miraba a la gracia pero se miraba que estaba con el amor no por enfermo al mirarla siempre a contratarlo había sido el muerto todos asustados por lo que pasaban y a uno por uno se fue vestir viendo pidieron desportar querían refirarse pero los parientes y a uno por un recano si era un poco caldo con esta noche y ponerlo en la gracia pero en el perrano ¡Adiós a mí! ¡Diablo, Señor, Amor! ¡Adiós a mí! 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 En California hay Nevada, gente que allí en Arizona Y también hay en Chicago, tengo unas cuantas personas Que vendrán mis animales Hacia hamburguesas en el Marona Aprendí a vivir en la vida, hasta que tuve dinero Y no me lo que fui por, campo contento y borrero Ahora soy un gran señor Y mascotas, policialos, bueno Hoy no se limita la muerte, pero no me será claro Sé que me busca el gobierno, hasta debajo del mar Pero para toda Italia Y esconderte no he podido llegar El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Con dinero los ven más hermosos Dicen que mis animales van a caer con la gente Pero no es obligación, aunque se les ponga de frente Mis animales son bravos Si no saben, no hay respuesta a la gente Aquí hay dos De peligro Dijeron estamos, regalaron y cuando Dígan que el padre O por qué miedo Si el alma tenemos cubierta de lucha En esos momentos Ya estamos sufriendo Un gran hermano de mirada Pero se miraba, que estaba con el dedo O por un perro Al mirarla Y en bajón trocarlo Había sido el muerto Dos asustadas Por lo que pasaban Y a uno por uno Se fue despiriendo Pidieron desportar Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el barriachi Pero de enterrarlo ¡Vamos a salir! ¡Dios, el barriachi! Y arriba yo, mi amán Y la suegorra ¿Quién se le dio? Venga, venga Cuéntame la historia de esta famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Que a robar los baños y se compra la botella Que a robar los baños y se compra la botella Se arranca la bata con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a irritar Ramos, ramos, chona, nadie te puede igualar Ramos, ramos, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona La la que la de todo Y la Chona se mueve Y no que le toque Que ella baila de todo Lo que pide su foco Venga, venga, venga Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatrorنا Cuéntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido desea no sé qué hacer con ella Carioban los bailes y se compró la botella Se arranca el avance con la primera canción Y la chona luego busca bailador La gente la viva y la empieza a gritar La gente la viva y la empieza a gritar Arriba, 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 arriba Trágame el surdo Y así se va a poner copa 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 para el corredor, con toda la misma familia. Con amor no sufriero, pienso lo pierdo en la casa. Yo soy como el gallo tío, que hasta donde se está, y el dinero que yo tiro, lo ganó con mi carna. La mujer siempre sigue, pero esto no es tu familia. Y sin dinero me pide, se lo doy con alegría, para que nunca se olvide, de una guanquina contida. Aquí se apaga el candí, el candí. Siento amor, lo sé, lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu voto y soledad, es toda mi compañía. Y me hace, solo recordar, con tristeza en mi vida. Siento amor, lo que voy a hacer. No hay una sonrisa Que cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad ¿Cómo me haces faltar? ¿Cómo me haces faltar? La noche es mi pasión Y en mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces faltar? ¿Cómo me haces faltar? No aguanto más que un día partiré La soledad no me espanta No quiero ver De mi vida se fue Y cualquier no me falta Decirte que el silencio es Cuando no hay una sonrisa Que cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad ¿Cómo me haces faltar? 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 La noche es mi pasión Y todo Otra vez Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces faltar? ¿Cómo me haces faltar? Dice No he venido a pedir que perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Y me siento perdón Cada vez que me aviento en el pón Ya lo sabes que pierdes el sentido ¡Sí, señor! Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro hagan La castrazo si me oye estancar Si una noche te lo voy a ser Este día no canta, no te hay que acá Mi borracho no sufre de amor ¿Cómo dices? Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo no he querido Puedes ver que el encuentro es casual Pero no quiero nada por mí ¡Ay, Dios mío! 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 A donde yo me quedo esta noche, a donde yo me quedo el ronco, y si se me va hoy. Yo no soy como aquel que se va, yo se va de un nuevo regreso. Yo me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo. Sigo el rato que vengo a buscar. Aunque toque los mirados de la puerta, no me importe si me oyes llorar. Yo amanezco aquí durante el sol. ¡Aganchamos un truco y los caminos que se llama, se llama el quemador! ¡Aganchamos! 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 El terrible pepador El aplauso vivo para los grandes sonidos Estado de Nayarit Tú que me viste nacer Hoy me encantó en California Mi negocio han de saber De dólares ganó pacas Y trabajo un día de ver Mi nombre ya lo conocen Aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes Mi escuela es mi compañera Nunca se me acaba el parque Siempre traigo una calera El sueño me tiene miedo Me amanezco y no me da El vino no me emborracha Mis compas están igual Será porque empeñizcamos Todos del mismo animal En los salones de baile Siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres Tomando puro collar Que traigan otra de ready Pa' bajar el animal En mi droga En mi droga Nuevecita Yo me paseo muy tranquilo Y la mujer que me gusta Siempre la traigo contigo Además dos o tres compas Vistos para cualquier ruido No soy grande de tamaño Pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo Si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo Con ansias de disparar No hay chapo que no sea bravo No hay chapo que no sea bravo No hay chapo que no sea bravo No hay chapo que no sea ruta No hay chapo que no sea bravo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.